Buenos días, bienvenidos a la cocina del Gordo. Haga la introducción, señor Kitana, por favor. Hoy vamos a preparar unos deliciosos piqueos con pancito. Tenemos ya acá los ingredientes, muchos ingredientes. Tenemos cocino, tenemos jamón, albahaca, aceituna negra. Está como semi-negra. Cualquier aceituna, hermano. Esta se la ha descolorido al maquenche. Negra como verano de quinto, así más o menos. Sí, sí, se la ha descolorido al maquenche. Vamos a repetir entonces, chicos, los ingredientes. Muchísimas atenciones. Palanqueta de agua, queso cheddar, jamón, cebolla, perla, mantequilla y azúcar. ¿Qué más hacemos, mi querido Gordito? Cuéntenos. Nada, loco, la verdad, no hacemos nada. Así como palanqueta tampoco es que... Entre los dos no hacemos uno. No hacemos uno, pero tratemos, Gordito. Ya, ok, paso número uno, voy a pelar estos tomates, Dios. Ya, muy bien. ¿Cómo le va a pelar? ¿Cómo les pelo? Les voy a pelar así al jueguito, ¿verdad? Porque ya más rápido, así. ¡Ele! ¡Se apagó! ¡Se acabó el gas! No se haigas, ¿por qué se apagó? ¿No le sabes? Siguiente. ¡Me estás vallando, que vayas! ¡Se acabó, ya llegó el gas! ¡El gas! Ya, vamos a ir pelando así de esta manera. Cuando yo se aconsejate, quito los primer mandatos, va a ser cambiar las... Canciones. Muy bien. Esa es la canción del... Oye, le digo la plena, la plena. Ya le hicieron versión electrónica y el otro día yo envié a una discoteca y me pusieron en la discoteca. ¿Quién cree que hizo? Pues, hazle serio, Martín. ¿Qué hizo? ¿Y entonces? Fue por molestar, Martín, fue por molestar. Me la pusieron en la discoteca la otra y ahí era bailando y ahí el gas. ¿Vien te veo, ve? Oye, yo me pregunto, ¿y eso es a nivel nacional? En Guayaquil está en el canal del gas. No, pues, Guayaquil es en Salta, mijo. ¿En Salta? En Salta. Tú sí, mi bro. Yo ya no quedaba. No le quedé lo que viva. Es lo que quisiera saber yo, que en Guayaquil... En Guayaquil, ¿cómo? ¿Cómo? Tiene que ser más sabroso. Miren lo que estoy haciendo, mi querido Querubín. Hizo unos cortes casi superficiales del corte de cruz. Le pongo directo al fuego. Primero, porque mira cómo se pela. Eso, se pela solito, mire, vea. Va. Para esto. Va. Se pela solito. Se pela solito. De guapimpón. Y además que le coge un ligero sabor ahumadito. Ligero, ¿no? Ligero. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Paso número uno, mi querido Querubín. Si me permite un segundo, un pasitín. Claro, sí, ahorita. Esa cocina bien fuera. Claro, sí, ahorita. Si su cocina bien pueda, siga nomás. Coja nomás lo que quieras. Entonces, lo que voy a hacer ahora, primer paso, no te muevas, ya tengamos nada. ¿Qué hacemos, gordito? ¿Qué hacemos? No sé, hermano, la verdad. A ver, picamos. Con algunos ingredientes, ¿qué podemos hacer? Con algunos ingredientes, ¿qué podemos hacer? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer unos piqueos con pan. Esto es lo único que necesitará tener en casa, rodajas de pan, un horno y hacer variedades. Entonces, vamos a hacer unos tipo pizza que no estaban programadas siquiera. Vamos a hacer el tradicional tipo español con ajo, aceite de oliva y albahaca fresca. Y un italiano con albahaca. Sí, 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 exactamente. Y vamos a hacer también unos calientes, uno de cebolla caramelizada con queso cheddar y jamón. Y los otros van a ir solo con queso maduro, en este caso un gouda y tocino. ¿Cómo lo dice? Como que si fuera harto ataque. Vamos a hacer unos deliciosos panes. No te burles, ¿sí? Ya, listo. Con esto es más que suficiente. No te burles, ¿ok? Vamos a tomar un poquito de mantequilla. ¡Listo! Ponemos un poco de mantequilla. Que se caliente la mantequilla. Está todo fríamente calculado. Todo fríamente calculado. Ahora le voy a poner una pizca de azúcar para que nos dé color. Si ven, una pizca. O sea, ¿qué será esto? Una media cucharadita de azúcar con una cucharadita de mantequilla. Entonces dejamos que suba un poquito la temperatura. Y ahora. Ya va dando. Ya, ahora, mijo. Ya va dando, le dice la voz. Y ahora va la cebollita. ¿Qué vamos a dejar ahí que se vaya? Quizá hay una televisión con su cara va dando. Ya era hora, ¿no? No, ya va dando la cebolla, digo. Ah, ya, muy bien. Ya, listo entonces. Gracias. Bien, don Keru. Bien, bien. Usted sigue que la está pelando de lujo, ñaño. Este ya sabe. Usted siempre es un crack para él. Yo la pelo como el jefe. No. Ya. Vea, don Keru. Cuéntame. Vamos a hacer entonces primero unos tipos pizetas, ¿le parece? Perfecto, me gusta. Hoy es jueves de Cocina Express, como ustedes saben. Entonces estoy tomando, el tomate está un poco maduro, pero no hay problema porque tratamos de cortarlo con todo el cuidado del caso. Miren ustedes, lo más fino posible y sin tratar de desarmarlo mucho. Dejemos esto por aquí. Oiga, y esta música que estamos escuchando ahorita, la nueva canción de J Balvin, donde sale también el millonario Yaluka Diachi, que en próximos minutos vamos a conocer cómo era antes. Porque algún tuneo se ha hecho, vea, yo no imagino. Para que vea que los nombres están haciendo tuneos. Ya, miren lo que voy a hacer. Con tanto dinero de ley, pues. Pasemos los tomates ya a este costado de acá, por favor. Y vamos a empezar a cortar. Este es un pan con... Le tengo una tarea imposible, don Martín Quintana. Cuénteme. ¿Consiguir novia? No, peor que eso. Peor que eso. Consiga una cuchara aquí. Una cuchara. Entonces, pan con orégano o pan el que tenga usted en casa. En el año 98 yo vi una cuchara por aquí. Más sea con esta, güey. Más sea con la de helado. Vamos a regar un poquito de aceite de oliva. Espérame chequeando eso, ñaño. Regamos un poquito de aceite de oliva. Vamos a perfumar con ajo. Voy a partir un ajo por la mitad. Miren lo que voy a hacer. Parto un ajo por la mitad y voy a perfumar. Si a usted no le gusta mucho el sabor de ajo, ¿no? Solamente perfumamos o si quiere le ponemos picadito. ¿Listo? Gracias, ve la cuchara, Gamín. Ya vas dando un año más. Ve, ahí están las cucharas. Ya. Entonces, cosas que pueden... De vidrio son... No vaya a pensar que somos cholos de plástico. No, no, no. Son cucharas de vidrio. Listo, un poco de sal. De vidrio templado, que quede claro. Sí. Guardarán esta cuchara que con esta voy a comer el chalafán en tarrinas. Miren cómo podemos jugar con el tomate, por ejemplo, ¿no? Ponemos una ruedita de tomate, ponemos una ruedita de tomate, pongamos una media rueda más acá. Deme viendo orégano, ñaño, eso me olvidé de decir. Es que este no estaba programado. El pan tipo picetita no estaba... Ahí está. Ahí está. Este no estaba programado. Entonces, esta es la primera opción. ¿Cómo va eso? Que este caramelice nomás, ñaño, no hay problema. Ahí le ponemos... Sí, sí, sí. Vámoslo ahí, déjame le pongo un poquito de orégano por acá. Pelamos este queso. La cera del queso. Este es el queso guga. Desechemos la cera porque igual aquí no va a sobrar. ¿Listo? Y vamos a rayar y vamos a tener ya la primera opción de pancitos. Entonces, póngale nomás, póngale nomás, no hay problema. Le pongo la carne de orégano. Dele, dele. Sacamos otro para el queso, ñaño, no hay grano. Eso ahí. Movemos. Opción uno. Opción uno. Tenga cuidado que no vaya ni con uña, ni con nudillo, ni con nada, ¿no? Peor con hueso. Con cuerito. Con cuerito, ya. Sacamos un poco de este primero. Ahí está el sabor, cálido. Mire usted, cerramos. Uno siempre deja la esencia de uno en lo que hace. Cerramos. Vamos a poner el quesito. Queso. Dale. A ver, mi querida, ¿no? Estaba lidiando usted la canción de Mayaneros ahí, me parece. Ya va dando, ¿no? Ve. Ve. Eh, eh. Ponemos un poco de orégano. Recuerde, aceite de oliva perfumado con ajo, tomate al natural, orégano, si necesita un poquitito más de salsa, que necesita el queso o el tomate, hacemos esto, que es fácil y sencillo. Entonces, los primeros están listos. Voy a buscar un plato para ir teniendo. Primero listos, ¿no? ¿Y me este quebo? Caliente. Sí. El primero va caliente. Vamos a dejar ahí, vamos a ir haciéndolo todo, todo un poco. ¿Cómo va eso? Perfecto. Dejele más, que se caramelice más, hermano. A ver, echamosle más cantela entonces. Cuidado. Listo. Perfecto. Mientras subimos, ¿alguna recomendación más, gordito? ¿Alguna recomendación más? La próxima vamos a hacer igualmente. Vamos a cortar el pan y este va a ir con tocino crujiente, tocino crujiente y este mismo queso maduro. Solo tocino, queso. Igualmente, humedecemos el pan, le damos vida al pan con mantequita en este caso. Caso y va con tocino y queso maduro. El siguiente va con cebolla, queso cheddar y jamón. Y el siguiente va a ir con tomate sin piel picado y albahaca y aceite de oliva y aceitunas, ¿ok? Se me apagó. Se me apagó, cuidado de lo del... Ya, no importa. Todo bien. Todo listo. Primer pancito, primer piqueo con pan listo. Esto se le llama como crostini, se llama... Le llaman brusquetas. Felicidades, Guayaquil. Está bien. Suscriptos, Juliana, felicidades, abrazo, grande, gracias por la sintonía. Mandar a un encebollado al jefe, por favor. Y bueno, mientras seguimos acá caramelizando las cebollas, vamos con mi querida Cari Bella, que tiene buenas recomendaciones. Lo que me encanta, junto al gordito, estamos listos con esas picaditas que nos caen bien a cualquier persona porque de repente te llega de imprevisto un súper amigo, una súper amiga de cualquier parte. ¿Y qué le preparo? Bonito, ¿qué le preparo? Este es el punto, mi reina. Le voy a hacer un encargo. Dígame. Ayúdeme a picar las aceitunas, ¿ya? Ay, ya, pero... No sé si... Usted las aprobó antes, ¿está con hueso o sin hueso? Con hueso. Entonces vamos a ir... Claro, ñañita, siempre se lava las manos la ñañita. Ya, ahí, cierto. Perrito. Ya, aquí estoy, lavada las manos, permiso. Ya, denle, nele, chica, chica. Chico, chico. Chica, chica, vamos a ir. Listo. Este Pepito, parcial, es un muerga. Te está desperdiciando, Pepito. Mire, Pepito, le gusta como si es pelando ahí. ¿Qué pelando? Piscando las aceitunas. Gordito, así, larguitas o qué? Perfecto, ñañita. Perfecto. Voy con otra, mire. Le sacamos el hueso. Bueno, sería mejor que las compres y cuesta, ¿no? Claro, no hay problema. Para desperdiciar, no desperdiciar. Siempre un poco de aceite de oliva en estos casos, porque este es frío. Ok. Y queremos que se humedezca un poquito el pan. Pero lo que yo voy a hacer es... Si usted en casa tiene un poco... O sea, usted en casa lo recomiendo, yo por tiempo voy a simplificar esto. Horneen unos minutitos nada más, ¿no? Yo lo había horneado entero antes de cortarlo para que se haga un poquito más suave. Es mejor hacerlo ya en cortado unos minutos, literal, en minutos. ¿Lista, ñañita? Listo, ñañita. ¿Cuántos? Ok, dele. Un poco más, unas dos, dos que tres más. Ya, dejo. Tomamos acá el tomate. Listo. Vamos a tomar aceite de oliva. Vamos a poner ajo al natural. Wow, yo amo el ajo bajado en ese instante. Exactamente. A mí me gusta muchísimo porque yo creo que es mucho más fresco, no tiene preservantes, ni aditivos, y lo podemos manejar mucho mejor en la comida. Correcto. Yo pelo en ese momento siempre. Yo lo amo al menos, lo pelo en ese instante. Lo pongo con cabecita con todo y lo pelo y en ese momento machaco, majo. 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 Machaco. O machacar, ¿no? Ajá, machacado, picado. Albahaca fresca troceada a mano para que se... Buen rico. Qué olor, ¿no? Los aceites esenciales de la albahaca es una de las cosas más increíbles. Gracias, Dios, por la albahaca. Amén. Amén. Amén, hermana mía. Porque no hay nada como la albahaca. Gracias por la albahaca. Ahí estamos. Bien. Perfecto. Mira. Ya listo. Entonces... ¿Los aguas más chiquitos o está bien ahí? Un poquitito más. Dale una pasadita, ¿te parece? Más chiquitos. Ajá. Ya. ¿Listo? Mira, un poquitín de albahaca, aceite de oliva, sal, voy a poner un poco de pimienta. Este pimienta no me dejaron de recuerdo. Ay, gracias por el regalo. Gracias por el regalo, señorita. Gracias por el regalo. Oye, también una buena opción para los chicos, ¿no? Que cuando tienen amigos que van a invitar, que vamos a comer algo, que va a ver una película en la casa. Entonces, Chuko, tú preparas esto en casa para tus panas. ¿Qué te parece? Mira tú. Mira tú. Mira tú, ñañita. Ñaño, perfecto. Aceite de oliva, amo. Salsa de ajo yo también utilizo muchísimo. Yo pongamos el masaje. Ya le veo. Pongamos el masaje, una generosa cantidad de ajo. Me encanta el ajo, amo el ajo. Negrita no vendrá. Eso sí, después un rico cepillo de dientes. Ajá. Ajá. Mira, vamos a ir poniendo el aceite. Ya. Perdón, el tomate. Ok. Recuerde que este tomate está pelado, sin semillas. Hemos tratado de sacar la gran mayoría de semillas. No somos tampoco tan infalibles. Ajá. Que queda unas tres nada más. Ya. Bonito, le pico más. Mira, ñaño. Mire, mire el color que tiene, cómo brilla esto, ¿no? Póngale sobre estos panes de esas aceitunas, mi reina. Así. ¿Así? Ajá. Regue la aceituna negra, que yo le voy a regar más albahaca. Listo. Mira esta maravilla. Sencillo, ¿no? Sencillo. Una manera fácil, fría también, de hacer esta preparación. Si la metemos al horno, ¿qué tal? No, esta va fría. No, es que esta va fría. Necesitamos sentir el sabor de la albahaca natural. Ok. En esta. ¿Listo? Listo. Vamos a ponerla ahí. Cuando usted presente algo, ñaña linda. ¿Qué hago? Nunca presente en números pareja. ¿Por qué? ¿Una cábala? No, es la estética. Ah, no sabía. Sí, no, no, es la estética, es la composición. O sea, siempre se va a ver mejor siete que seis, cinco que seis. Listo. Ok. Último toque. Ahí está, chicos. Ya. No negra. No. No negra porque está lleno de ajo. No, la bebé no puede comer ajo. Sí, la bebé no puede comer ajo. Este tiene extra ajo, mi negra. Mira. Qué delicia. Más albahaca natural. Súper fácil. Económico, porque si estamos hablando de economía, eso obviamente es muy, muy, muy económico. ¿Cuánto gastarás en tomate, aceitunas? La puedes conseguir sin hueso mejor. Sí, y se utilizan cuatro que cinco. Tomate y el albahaca. Esos son los primeros. Ahora me voy a ir al horno con lo que hicimos tipo pizzeta, ¿no? Sigo picando más aceitunas. Ya no, mi reina. Todavía no se puede comer, gordito. Esos ya podrían comer, pero dejemos unos tres para presentar, ¿ya? Ya, unos tres. Voy a probar. Dele. ¿Listos? ¿Estamos listos? ¿Listos? ¿Qué es útil, Negrita? Gracias. Tenemos dos piqueos listos, ¿no es cierto? Dele. Súper fácil. Solo y siempre trabajando nosotros con lo que hay en casa, lo que podemos tener. Simplemente ahora voy a picar algo de... Ya me equivoqué de tabla. Esta era la del pan. Siempre tratemos de trabajar en tablas separadas, por favor. Yo ya cometí un grave error, pero ya la voy a lavar. La voy a lavar. ¿Por qué da la vuelta? Negrita. La podría, pero es preferible lavar. Negrita, déjeme decirle gracias por su sutileza. Gracias, Negrita. Todos están comiéndose, dice Negrita. No tragando, comiéndose. Qué sutil que es mi negra. Y encima dice la Negrita, ay no, que ajo el ajo. Hágame sin ajo. Y como la niña esté embarazada, hay que hacerle sin ajo, porque si no, hasta ahí llega todo. Listo. Vamos a dejar ese tocino que se vaya poniendo crujiente. ¿Recuerdan? Nosotros ya teníamos acá las cebollas caramelizadas. Mira, Pepito. Ahí está, ¿no? Cebollas caramelizadas. Entonces, ya lo que vamos a hacer simplemente es ir poniendo jamón, jamón, cebolla de base, jamón y queso cheddar. Eso lo vamos a ver al volver. Lo vamos a ver ya listos. En esa voy a simplificar, en esa me voy a adelantar. Porque luego viene la de tocino crujiente con queso boda, que va también al horno. Va también gratinada. Así que si tiene visitas. ¡Uy, eso ya está! Si tiene visitas del día de hoy, ya sabe qué es lo que puede hacer. Qué delicioso, gordito. Yo no sé a usted, a usted le queda todo tan rico. Es impresionante. ¿Se quema el tocino? Visitas. Muy bueno para las visitas. Préstame ese plato, otro plato, ñaño, listo. Ya le pasa otro plato, gordito. ¿Qué tan crujiente hay que dejar? Sí, crujientito, crujientito. Vamos. Bueno, mientras el gordito saque aquí el foco. Antes de, antes de, antes de. Mire, mire. Mire, mire, ya salieron los calientes que son tipo piseta, ¿no? ¡Guau! Ahí están. Los segundos están listos. Póngalo ahí, querubín, también rojo, pero diferente sabor. Porque ahora va con el perfume del orégano y va con otro tipo de queso. Gracias, mi cari preciosa. Ñañita mona. Me quedo armando los de jamón con cheddar y cebolla. Ya venimos. ¡Viene, que más agrega! Acá hacemos masajes a la lengua. Exacto. Y al estómago, ¿no sabe? Y es lo que queda de toda esta maravilla. Hemos estado espectaculares, felices. Les gustaron todas las delicias que está haciendo el gordito. Por supuesto, vamos a seguir con más. Porque esta receta que está preparando ahora, donito, tiene tos y. Así es. Y va a tener buena intensidad de sabor de queso. Esto simplemente es un queso maduro, gouda, en este caso, gouda, gouda, como quieras llamarlo. Gouda. Gouda. Como quieras llamarlo. Como quieras llamarlo. Y un poco de mantequilla en la base, pero van juntos con estos. Sí. Ok. Parmesano. Parmesano. El queso parmesano es básico. Va a intensificar el sabor a queso, ¿no? Va a intensificar el sabor a queso. Ok. ¿Correcto? Para embarazadas, es también esta comida. Sí, 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 y no tiene ajo, mi negra, te cuento. Para ustedes, por favor, negrita. Ayúdenme a ponerlos aquí. Ok, dele, directo. Miren ustedes, acá están, por cierto, hacia el otro lado, para que no estén. Por cierto, por cierto, por cierto. Por cierto, por cierto. Ok, chicos, tenemos regalos para ustedes en este momento. Sin hashtag. El hashtag es hashtag sin hashtag. Sin hashtag. No, mentira. Hashtag te queremos mucho, ya. Ok. Te quiero ir a hacer quiropracia. Tenemos tres, tres regalos para ustedes. Para ustedes en este momento. Escríbanos a las redes sociales y puede llevarse uno de esos super masajes quiroprácticos para que esté lista para un trote mundialista. La que está acá, como pueden ver, simplemente mantequilla en la base del pan, tiritas de queso cheddar y jamón, la cebolla caramelizada, que simplemente le hicimos con algo de mantequilla, azúcar y la cebolla picada. Acá están los que son solo queso fuerte y tocino, queso fuerte y tocino. Como ven, se van acá y ahí están, fríos y tipo pizeta. Gracias, querubinos. Estos fríos, estos van al horno y son dos horas perfectas. Y no me demoro más. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí, gordito? Hasta que se derrita nada más. No me demoro más porque quiero más adelante poder presentarles a ustedes el resultado de todos listos aquí. Gordito, quiero felicitarles. Usted es en serio lo máximo y esos consejos para todas nuestras mañaneras definitivamente son maravillosos porque como comentaban hace algún tiempito, no podemos qué hacer. Yo soy una inútil, lo único que hago es abrir una punta de papas y pongo las papas a que la gente pueda comer. No, es un pancito, variemos. Pero exacto, gordito. Y eso me parece súper chévere porque es algo bastante fácil, simple. Yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Es súper sencillo. Muy bien. Listo, ¿a dónde esquivamos, Negrita? A un corte. A un corte. Al volver de corte, Negrita, 30 segundos y presentamos. ¿Le parece? Por supuesto. Menrita, al volver de corte, 30 segundos y presentamos todos listos. Gracias, Negrita, es la mejor. Escríbanos en las redes, escríbanos, escríbanos. Ya venimos. Nos vamos a un corte, ya venimos. Tomás, vea, el gordito ya hizo algo súper fácil y usted también puede hacerlo en casa. Ya venimos. Más consejos y más cosas súper chéveres aquí, mañaneros. Ya volvemos. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!